Hay en actividad un grupo neonazi, estamos trabajando un caso, han hecho pintadas y hay versiones de que agredieron a una persona contraria a su ideología. Estos grupos están activos, pero los seguimos de cerca, dijo el director nacional de inteligencia José Coleman al diario El País. El informe señala que inteligencia trata de establecer desde el año pasado, cuando y como ocurrió la agresión contra un activista social que no la denunció por temor a represalias. Por su parte, el presidente del Comité Central y Serralita, Roberto Sijón, dijo a Montevideo Portal que no hay nada nuevo que les preocupe en forma específica. En Uruguay, por suerte, se combate este flagelo del nazismo. La policía está alerta. Lo positivo o rescatable de la noticia es que la población tenga conciencia y que sobre estos temas siempre se debe estar alerta, afirmó Sijón.